Hola, muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os traigo un vídeo que está pensado para que saquéis el máximo rendimiento de vuestro Photoshop, ¿vale? De Adobe Photoshop. En mis años de enseñanza, una de las cosas que he aprendido es que Photoshop, sobre todo dedicado hacia conceparte e ilustración, llega un momento en que cuando hacemos archivos excesivamente grandes puede empezar a dar algún tipo de problemas de rendimiento. Pues que se ralentiza, que el trazo no acaba de ir, tiene cierta latencia al hacer el trazo, algunas acciones también generan algún tipo de sobrecarga del sistema, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo un archivo que veis que esté trabajando, en este caso tamaño de imagen, ¿vale? Es un archivo que está hecho en alta resolución, ¿vale? Es bastante... bueno, este tiene un tamaño relativo. Aquí dependerá siempre de la cantidad de RAM y un poco de cómo tenéis configurado Photoshop, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es explicaros algunos trucos para que saquéis el máximo rendimiento de vuestro software, en este caso, para que podáis trabajar de la manera más apropiada. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en... ir a edición, ¿vale? Dentro de edición tenemos la opción de preferencias. Y aquí tenemos... podemos... bueno, podemos ir directamente a las generales y desde aquí ir un poco desglosando todo lo que tenemos. Habrían, principalmente, hay una que es la que nos interesa, que es la opción de rendimiento, ¿vale? Esta es la primera que tenemos que revisar siempre. Aquí tenemos tres aspectos, tres grupos, ¿vale? Uno sería uso de memoria, ajustes del procesador gráfico y historia y caché, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Photoshop es un programa que, sobre todo, trabaja con la RAM de nuestro equipo, ¿vale? No tanto con la gráfica, sino sobre todo y principalmente con la RAM. Entonces, aquí es donde debemos, si nos queremos dedicar a la parte de... si trabajamos, sobre todo, con Photoshop, donde más debemos invertir, ¿vale? En este caso yo tengo... en principio tengo 16 GB, ¿vale? Me detecta... pues aquí tenemos la memoria real que detecta. Y aquí lo que tengo que... lo que puedo hacer yo es asignarle, ¿vale? Permitir que Photoshop utilice más o menos memoria RAM, ¿vale? Puedo mover yo directamente aquí un poco el... este... ¿vale? Esta barra. Y puedo... yo lo que recomiendo es que asignemos... aquí viene por defecto 60. Yo hablaría más entre 70... 70 sería un mejor número, 70, 75. No recomiendo que pasemos de 80, ¿vale? Porque entonces estaríamos asignando casi toda la memoria RAM solo para Photoshop. Yo, por ejemplo, suelo trabajar con varias... varios programas en ocasiones. A veces tengo Zitbrush y Photoshop o Photoshop y Premiere, ¿vale? Entonces eso no interesa tener toda la memoria asignada solo a Photoshop. Además me gusta, por ejemplo, pues tener el navegador abierto con algo de música que estoy escuchando, correo, pues sí, ¿vale? Pues si estoy trabajando o cualquier cosa... Entonces acabo acumulando también ventanas y ahí son otras aplicaciones que también requieren de RAM en este caso. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, lo dejamos en 70... 70, 75 creo que serían los números perfectos de uso de memoria asignada a Photoshop, ¿vale? Esto por un lado. Vamos a ajuste del procesador gráfico. Aquí cada cual pues tendrá su tarjeta gráfica, ¿vale? Que tenga en su equipo. Sí que recomiendo, y esto me he encontrado a veces, no siempre, ¿vale? Sobre todo en últimas versiones de Photoshop es más complicado, pero aseguraros de que esta casilla está activa, ¿vale? Me lo he encontrado incluso... pues trabajando, ¿no? Alumnos que me han preguntado, oye, me está fallando y tal, ¿vale? Y sí que si no tenemos activa esta casilla puede influir negativamente en el rendimiento, ¿vale? Aunque lo que comentábamos que utiliza principalmente memoria RAM, ¿vale? El hecho de que no tenga la opción de poder utilizar el... La opción de poder utilizar el... de servirse también de la gráfica, ¿vale? Pues podría perjudicar negativamente. Entonces, esto que esté activo y dentro de ajustes avanzados también asegurarnos de que tenemos activas estas tres opciones. A veces no detecta directamente la de usar OpenCL, ¿vale? Pues nosotros la aplicamos para que pueda también, ¿vale? Servirse de este... de esta ventaja, ¿vale? Vamos allá. Entonces, Historia y Caché también influye mucho. Vamos a explicar un poquito qué son estas opciones que tenemos aquí, ¿vale? Estados de Historia básicamente es el clásico Ctrl-Z, ¿vale? O el Andu, ¿vale? Tenemos la opción de deshacer. Deshacer a uno de los diferentes pasos. Entonces, esto tiene que ver los estados de Historia. Es la cantidad de veces que nosotros podemos volver atrás en nuestro archivo. ¿Vale? Es interesante porque supongo que a veces os habrá pasado que justo estáis Ctrl-Z, Ctrl-Z. Y no llegáis a todo lo atrás que quisierais, ¿vale? Pero hay que encontrar un equilibrio entre esto también un poco la... Cuando ya llevéis más tiempo trabajando supongo que pasa menos o trabajamos con mayor seguridad, ¿vale? Por ejemplo, la que viene por defecto. Yo aquí tengo 70. 50 creo que sería un buen número. 70 no está mal, ¿vale? Pero cuanto más subamos este número, más va a guardar, ¿vale? Más va a requerir de la memoria para este aspecto en concreto. Entonces, no nos interesa dedicarle tanto, ¿vale? Hay que dedicarlo más en... Hay que pensar más en genérico. ¿Vale? Pues 50 sería un buen punto. Niveles de caché podemos ampliarlos, ¿vale? Pues por ejemplo, nos viene aquí por defecto de 4. Podríamos ampliar hasta 5. Y también segmentos de caché. Aquí podéis jugar un poquito, ¿vale? Porque a veces se dice que en este caso el tamaño de segmentos de caché, por ejemplo, para fotografías grandes va muy bien este. Este pues quizá a veces es mejor para hacer trazos, ¿vale? Si veis que segmentos va lento podéis jugar vosotros y acabar de decidir y configurar. Yo os dejo esta configuración, ¿vale? 50, 5 y 1024K, ¿vale? Con esta configuración podéis... Creo que conseguiréis un buen rendimiento. Por lo demás, vamos a ver discos de memoria virtual, que sería otra opción que también podemos tener en cuenta. Hay que mirar que tengo un SSD y un disco sólido, ¿vale? Y un disco clásico, ¿vale? Un disco duro clásico. Entonces, pues por ejemplo, ya que tengo todos los, digamos, los programas y aquí voy almacenando archivos, ¿vale? Pues para que arranquen y demás. Entonces, cuando Photoshop está haciendo determinadas acciones y no queda, volvemos a rendimiento, más memoria RAM, lo que hace es coger la memoria virtual del equipo. Entonces, aquí podéis, dependiendo un poco de la configuración que tengáis, si tenéis, podéis activar los dos, podéis funcionar con uno. Photoshop, hay alguna recomendación de Photoshop que nos dice de no tener, o bien tener un disco, por ejemplo, un SSD específico para Photoshop y trabajar solo con Photoshop en ese disco, o incluso de volcar la memoria virtual a otro disco que no sea el mismo en el que hemos instalado el programa. Podéis también buscar y si os falla la memoria virtual os saldrá un cartel y algunos puede estar pasando en el centro de, al intentar trabajar, se bloqueará y nos saldrá un cartel de los discos de memoria virtual están llenos, ¿vale? Pues tiene que ver con esto, con esto lo podéis solucionar, ¿vale? Simplemente cambiando el disco de, el disco o seleccionando los dos, ¿vale? Cuando uno se llene se le pasará al otro. En este caso siempre el SSD va a ser más rápido, pero podemos tener la opción del disco normal, ¿vale? El disco duro normal que también puede, puede funcionar. Y por lo demás, pues casi prácticamente ya lo tendríamos todos, ¿vale? Podríamos tener en cuenta aquí, por ejemplo, si vemos que nos sigue fallando dentro de administración de archivos, por ejemplo, tiene un autoguardado, ¿vale? Que además se hace en segundo plano, podríamos descartarlo. O por ejemplo, si vemos que el momento que está haciendo el autoguardado nos ralentiza el equipo, ¿vale? Pues podríamos, por ejemplo, modificarlo. Decirle que en vez de 10 minutos sea cada 15, cada 30, etcétera, ¿vale? Siempre con el riesgo que conlleva, ¿no? De que se nos pierda el archivo. Lo mejor siempre es tener la manía o el hábito de guardar vosotros, ¿vale? De hecho antes no existía esto y pues todos los que empezamos a trabajar hace cierto tiempo pues supongo que ya tenemos ese hábito. También podemos, esta opción podemos activarla o desactivarla, ¿vale? Para conseguir algo más de rendimiento, ¿vale? También nos dejo esa posibilidad. Por lo demás, a nivel de preferencias, estas serían las claves, ¿vale? Y otra cosa importante que puede funcionar es, por ejemplo, si acumuláis muchas capas, yo aquí no tengo, pero bueno, ya tengo aquí un grupo, etcétera, ¿vale? Yo tengo archivos en los que sí que tengo muchísimas capas, ¿vale? Una opción para mejorar el rendimiento es ir generando grupos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, trabajo, si ya lo tengo todo claro y genero un grupo con todo esto, ¿vale? Pues me ahorro muchas miniaturas, ¿vale? Y tener tantas capas abiertas con su miniatura correspondiente también puede perjudicar negativamente el rendimiento, ¿vale? Pues truquitos que podéis hacer para ir mejorando y pues que también que sean hábitos de trabajo, ¿no? Que incorporéis a vuestra forma de trabajar. Esto por un lado, hay herramientas que consumen mucho más recursos, ya lo sabréis, tipo el desenfocado, ¿vale? Que los tenemos por aquí o la herramienta de dedo, también, por ejemplo, filtros como el filtro de licuar, ¿vale? Pues todo este tipo de herramientas consumen muchos recursos, ¿vale? Pues saber cuándo utilizarlas y ver también un poco las posibilidades de vuestro PC si os deja utilizar más o menos esas herramientas para que no hagáis, digamos, que trazos excesivamente bruscos, etcétera. Por lo demás, esto ha sido todo, ¿vale? Espero que mejore el rendimiento de vuestro Photoshop, que al final es la herramienta que utilizamos para trabajar. Espero que os haya resultado de utilidad. Cualquier duda, me dejáis un comentario y, como no, suscribiros a este magnífico canal para estar atentos a todas las novedades. Y ya sería la bomba si le tiráis a la campanita. Nos vemos a la próxima. ¡Un saludo! ¡Gracias!